Si te dicen que te engaño, un agascasto, un agascasto Una mala lengua hiere, como puñales que van matando Porque hay muchas malas hierbas, que solo sientan a mi alucinado Dios le manda a un castigo, y llegar al día, que tendrá salvado Que me dejen en paz, y se matan en su vida Porque Dios viva mi aire, porque Dios viva mi aire No me importa lo que digan Que me dejen en paz, y se matan en su vida Porque Dios viva mi aire, porque Dios viva mi aire No me importa lo que digan Si supieran que te quiero Que eres mi vida, que eres mi vida Que te quiero con locura Porque contigo, de noche y día Soy el más feliz del mundo Y no te miento, soy tan dichoso Que por nada de atento, no me cambiaría Tú me tienes loco Que me dejen en paz, y se matan en su vida Porque Dios viva mi aire, porque Dios viva mi aire No me importa lo que digan Que me dejen en paz, y se matan en su vida Porque Dios viva mi aire, porque Dios viva mi aire No me importa lo que digan Que me dejen en paz, y se matan en su vida Porque Dios viva mi aire, porque Dios viva mi aire No me importa lo que digan Que me dejen en paz, y se matan en su vida Porque Dios viva mi aire, porque Dios viva mi aire Gracias por ver el video